Chela, Rivas, Tony Dark Eyes Hoy me encuentro en algún lugar Donde el sol calienta mi cuerpo Solo quise el tiempo parar Fui para ti, tu para mi, sin secretos Si te vuelvo a ver, no me detené Para decir, decir lo que yo siento Y sombriendo verte un momento Y decir que sin ti, estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Hoy, sin tu amor, corazón Siento que estoy tocando el sol Hoy, sin tu amor, tu calor Lo siento que estoy tocando el sol Con el tiempo podré escapar Del recuerdo de un último besón De tus besos, baby Y mis manos reclamarán De tu cruel corazón Un fragmento Si te vuelvo a ver, no me detené Para decir, decir lo que yo siento Y sombriendo verte un momento Y decir que sin ti, estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Estoy tocando el sol Hoy, sin tu amor, corazón Siento que estoy tocando el sol Hoy, sin tu amor, tu calor Lo siento que estoy tocando el sol Yo, sin tu amor, corazón Yo, sin tu amor, corazón Y decir lo siento que estoy tocando el sol Hoy, sin tu amor Te voy a detenisée Yo, sin tu amor Be Sale Y en el sol Y en el sol Yo, sin tu amor Y en el sol Yo, sin tu amor Y yo en el sol Yo Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.